Está, está plegada ya, eh, está el año que viene, pa. Bueno, o sea, vimos en segunda. ¡Vamos, pa! Vamos a daros un abrazo, porque después de este sufrimiento, fío. Bien, fío, pa, bien. ¡Mi madre! ¡Mi madre, qué puta madre! ¡Puta mierda! ¡Hijo de perras! ¡Gordo de los cojones! ¡Lárgate de una puta vez de aquí! Bueno, no es valido. Ya, ya. Pero es que es verdad, joder. ¡Puta banda de mierda! Somos una puta mierda, joder. ¡Cerebro de permanencia es en segunda! ¡Dios! ¡Joder, putas! Bueno, ya el año que viene se verá, corzo. Pero sí, si seguimos esta puta basura de dinámica, lo normal es que bajemos. Porque lo de este año ya es de verbena mala, chaval. ¡Cago hasta en la puta mierda! ¡Joder! ¡No insultes a Tebas, por favor! ¡Puta mierda! ¡Cago hasta en la puta que lo parió! Estar celebrando una permanencia en segunda. Es que, es que de verdad, eh. Tocadme los cojones. Hombre, sí, que la celebre un equipo recién ascendido de segunda B, vale. O alguien que, yo qué sé, que haya tenido un año con 78 lesionados. Vale. Venga, me tocanme los cojones. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lobi23. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos al blog pospartido. Fuenlabrada cero. Real Sporting de Gijón cero. Empate. Reparto de puntos. Y permanencia. Vamos a sacar en claro que, lo único positivo, la permanencia. Como siempre, y antes de meterme en materia, me gustaría agradeceros a los que veis estos vídeos, los compartís, dejáis me gusta, os suscribís. Participáis ahí abajo en la caja de comentarios dando ese salseín rico. Y bueno, pues también a los que me seguís en Twitter, Instagram, participáis en los directos de Twitch, que hoy os voy a meter algunos fragmentos de cómo fue ayer la tarde, ¿vale? Ya sabéis que podéis ver el directo completo en el canal de Twitch si queréis. Pero voy a meteros algunos, ¿eh? Algunos highlights. Bueno, de goles del Sporting no, ya sabéis. Temporada penosa, temporada lamentable, temporada asquerosa. Vamos, yo tengo unos cuantos años de Sporting Grismo encima y creo, sin contar descensos, que al final eran descensos de primera, que bueno, dentro de lo que cabe, bueno. Pero es que este año, chavales, pof, qué puta basura de temporada, ¿eh? O sea, qué maldita asquerosidad de año, tíos. Nos salvamos gracias a terceros. No hiciste méritos necesarios para salvarte. Y en la realidad, en una temporada normal, el Sporting no se salva. En una temporada en la que tengas que hacer los 50 puntos, no te salves. Volvemos un poquitín atrás, el Depor baja con 51 puntos. Penoso, penoso, vergonzoso. Para hacérselo mirar, ¿eh? Para hacérselo mirar mucha gente. Los jugadores los primeros, que son los que están en el Prau. Los entrenadores que fueron pasando con la salvedad, con la excepción, con la fortuna. Porque hay la puta realidad de que el Pitu quiso volver. De que el Pitu quiso volver e hizo 5 puntos en 3 partidos y salvó al equipo. Si no hay el Pitu, este equipo, vamos, desciende, pero vamos, clarísimamente. La herencia que deja aquí Gallego, destrozando un equipo. Martí llega ahí 0% de reacción. Lamentable. Temporada funesta, temporada basura. Basura. Gol del Burgos. Managa 0, Burgos 1. Están saliéndonos todos los putos resultados de cara. Managa 0, Burgos 1. Correcto. Por hablar un poco del partido de ayer, que básicamente lo único que os puedo decir es que el Fuenlabrada parecía que se jugaba la salvación. El Fuenlabrada, ¿eh? El Fuenlabrada era el que parecía que se estaba jugando la permanencia. Nosotros, no sé, no sé, una puta mierda. Salvo a lo mejor, bueno, sí, momentos puntuales de Rivera que tuvo que entrar sin calentar. Algo del Puma. Un poco de Pedro a veces. Guille. Pichu, salvando. Haciendo paráes. Lamentable. La imagen que se vio contra el Giron ayer, se esfumó. Más de 2.000 esportinguistas ayer en el Fernando Torres. Más de 2.000 viajaron ayer hasta Madrid para ver esa puta basura. Por lo menos, llevaron la alegría del resto de resultados que nos hicieron salvarnos. Porque el Huesca, sin jugarse nada, ganó a la Real B, si no me equivoco. Y el Cartagena emplumó y 5 a la Morevieta. Sin jugarse nada también. ¡Gol del Huesca! ¡Gol del Huesca, joder! 2-0 a la Real B. A Morevieta perdiendo 2-0 y... Y Real B perdiendo 2-0. No puedo pasar por juvenil. Por culpa... Por culpa de las varices. A tomar por culo. Cuento ocasiones con los dedos a favor del Sporting. La más clara, tal vez una buena combinación de Villalba que filtra el pase por dentro. Yuka lo hace muy bien jugando de espaldas, déjala de cara. Y Pedro pues intenta ajustar al palo y sale fuera. Creo que ya la ocasión más clara que tuvimos. Algún tiro de Aitor, que para variar no fueron ni a puerta. De hecho, tiros a puerta creo que no hicimos. Tiros a puerta, creo. O sea, que haya parado el portero rival creo que no hicimos. Y luego, bueno, pues por parte del Fuenlabrada sí que hubo. Hubo Pichu... Recuerdo una de Pichu que se ha caído con los pies tirándose a un lado. Varios remates de cabeza... Bueno... En fin. En fin, partido para olvidar. Partido que no pasará precisamente a la historia por ser de los mejores del Sporting. Todavía nos queda un partido, ¿vale, Peña? La temporada está acabada. La realidad es que la temporada para el Sporting ya está acabada. Quédanos un partido en el Molinón. Os comento, por lo que hay en redes, que se está barajando. Que la Peña está promoviendo. La idea de hacer una quedada a las siete y media en la zona de Taquilles. El partido ya a las ocho. Una quedada en la zona de Taquilles del Molinón. Siete y media de la tarde. Para protestar. Para... Bueno, lo que se hizo el otro día. Pero invocando, convocando, pidiendo que acuda más gente. Y luego entrar cinco minutos tarde al partido contra Las Palmas. Y entrar, pues, liándolas, silbando y demás. Bueno, ahí ya que cada uno haga lo que quiera. Domingo a las ocho de la tarde. Jornada unificada. Las Palmas llega jugándose el entrar en playoff. El Sporting ya no nos jugamos nada. Mucha peña del Oviedo me escribe Lopi. Porque os vais a dejar. Sois unos hijos de puta. Vaya vendíos. Vaya como... Van a investigaros. Adulteración de la competición. Mira. Voy a deciros la realidad. El Sporting ayer jugabas en la permanencia. Mirar como jugó. ¿Cómo creéis que va a jugar el Sporting sin jugarse una puta mierda? Vamos a ver. Vamos a ver. Haceroslo pensar un poco. O sea... No oye por qué nos vayamos a dejar. Que si de mí dependiese... Vamos. No me iba a quitar el sueño sin partido. Siendo jugador del Sporting. No me lo iba a quitar. Siendo sincero. De verdad os lo digo. Pero vamos. Que veis como compite el Sporting. Enjugándose algo. Imagínate sin jugarse una. Y este lo digo. Y tengo ahí la camiseta de las palmas. No sé ni por qué la colgué ahí. Tenía la ahí. Y dije... Voy a colgarla ahí. De verdad. Del partido es que... Estaba ayer viéndolo... Bueno en directo. Ya lo sabéis los que me seguís en Twitch. Sufrí muchísimo. Sufrí muchísimo porque yo veía que el Sporting era incapaz. Incapaz dependiendo de sí mismo de meter un gol. Incapaz de verdad de corazón de meter un puto gol. Es que ni de competir macho. Es que qué basura tío. Qué basura de partido. Que realmente... Oye. No perdiste. Viendo como vienes toda la temporada. No perdiste. O sea el Pitu en realidad hizo 5 puntos de los 9 que disputó. Lo cual lleve un ratio ya muchísimo mejor que el que pueda llevar Martí o Gallego. Llega la realidad. Tú pilles 3 partidos de la última etapa de Martí o 3 partidos de la última etapa de Gallego. Salvando esa racha inicial. Es que vamos... De coña mala. Gol del Sanse. Alcain. 2-2. Pues creo que no. Muy bien. Yo pa' qué cojones hablaré. Yo pa' qué cojones hablaré macho. En revisión. Conceden más. Ahí va. A ver si lo anulemos por favor. Anúlalo es igual por favor. Nosotros haciendo el gilipollas. Nosotros haciendo el gilipollas. ¿Qué cojones hará Yuka ahí? Ah, sí. Pero tengo que Yuka. Pero con esto nos salvamos igualmente, ¿no? Sí. Sí. Pero con otro gol no. Gol anulado. Anulado. Es gol. Gol legal. Gol legal. Gol legal. Mierda. Gol legal. Oye, a follar ahí yo. ¿Cómo se cierra el Colabrada, chaval? Cuidado, Borja. Por Dios. Tendremos la semana que viene el último postpartido. A ver, yo el partido voy a Belu, eh. El partido voy a Belu. No sé si iré a Gijón. O sea, a lo mejor me pilla que hace un buen día. Pues igual voy. Si no, pues lo veré en Kelo. O lo veré tomando un es de sidra por ahí. O no sé lo que haré. Porque realmente no sé lo que haré el fin de semana que viene. Tendremos el último postpartido y luego tendremos algunos directos haciendo una valoración de la temporada. ¿Vale? Ya sabéis, me gusta hacer esos tier lists de con qué jugadores me quedaría, a quiénes renovaría, a quién no. Un poco para ver el rendimiento y demás y valorar toda la temporada. Tengo la fe, la esperanza, el retraso mental, como lo queráis llamar. De que, pues, Javierín iré una vez la neurona por hacer contacto y que diga, ostia, pues voy a vender el equipo. Qué sé yo. ¿Sabes? Yo ya, no sé. No sé. Pues no sé. Como estar en el desierto y esperar encontrar un oasis. Pues eso ya es lo que espero yo con Javierín. Que idee la neurona, que haga ahí el contacto y que diga, va, voy a vender el Sporting, va, voy a venderlo, va. Voy a deshacerme del Sporting, voy a alargarme de aquí. Y es la esperanza que tengo. ¿Sabes? Como un tuntu, como un zoquete que soy. Pero yo tengo esa esperanza. Es que este equipo, estando como estamos y viendo la evolución del crecimiento sin retorno que nos lleva aquí el cachopín este, pues, la evolución y el crecimiento sin retorno va a ser que este año libramos. Pero... Cuidado, eh. Cuidado, eh. Que les vimos muy maures, eh. Si no bajamos yo porque hubo equipos muy, muy, muy malos. Muy, muy, muy malos. Nosotros fuimos muy malos. Pero hubo equipos muy, muy, muy malos. Y aún así, miren ese partido de la Real Sociedad ayer contra el Huesca. Y creo que hicieron 20 tiros a puerta. O por lo menos 20 ocasiones de gol. La Real B. Que luego perdieron 3-2. Pero hicieron 20 ocasiones de gol. Mira a verles que hizo el Sporting. Creo que me estáis viendo bastante embajonado. La realidad ya es la contraria. Estoy contento porque nos salvamos. Pero soy incapaz de disfrutar o de celebrar o de alegrarme por una permanencia del Sporting en segunda. Soy incapaz. Habrá peña que ayer saldría de colocón brutal y celebraría como la hostia que el año que viene seguimos saliendo en el FIFA porque seguimos en el fútbol profesional. Y yo estoy contento por eso. Porque la temporada llevanos a competir por eso. Por salvarnos. Pero y es vergonzoso y lamentable que el Sporting de Gijón, un equipo centenario, un equipo que tiene una masa social que no la tienen equipos en primera. Un equipo que tiene una ciudad entera volcada con él. Que esté compitiendo por no bajar de segunda. Cuando lo que teníamos que estar compitiendo era por estar en primera, asentaos y hasta donde llegábamos. Eso y el objetivo del Sporting. Eso y lo que tiene que aspirar el Sporting. No estar compitiendo por permanencias en segunda. Tócame los cojones. Tócame los cojones. El Sporting. Veintipico mil agonados. Estadio 30.000. El Molinón. Estadio Centenario. El estadio más antiguo del fútbol profesional español. Peñol. Tócame los cojones. ¿Eh? Estamos yendo, vamos, en barrena para abajo. Eso sí, comprando finques y praos. Y nada más, peña. No quiero alargarme mucho más. De verdad, no quiero transmitiros que estoy triste. La verdad, estoy contento. Estoy contento. Pero no puedo estar tan contento como si nos hubiésemos salvado en primera. ¿Entiendes? O como si hubiésemos, pues no sé, luchado por entrar en playoff. Y como sé, que me lo vais a preguntar en comentarios, que ya lo comenté un poco por encima. El Oviedo depende del Sporting en parte la semana que viene para entrar en playoff. No tengo estudiado la clasificación por arriba, pero sé que el Oviedo necesita que las palmas pierda. Olvidaros. Olvidaros. Si hay alguien por aquí del Oviedo, olvidaros. Y vuelvo a insistir, no porque el Sporting se vaya a dejar. No. No. Y es porque somos muy malos. No competimos. Fijaros en el partido de ayer jugándonos nosotros la vida. ¿Cómo jugó el Sporting contra el Fuenlabrada, equipo de Scendiu? ¿Vosotros pensáis que este equipo puede llegar al Molinón el domingo y hacer que las palmas que Jonathan Viera y toda esta peña se dobleguen? ¿Vosotros de verdad lo pensáis? Estáis muy equivocados. Estáis muy equivocados. Y, además, sumáis a todo eso, que el Sporting estaría haciendo ahí un favor al Oviedo. No sé. Yo confiaría más en que... No sé contra quién juega el Girona, pero si fuese del Oviedo, confiaría más en el rival del Girona. Y no sé ni quinze. ¡Cámbiala, hombre! ¡No enredad a ello! ¡Mirad que se están rodeando, joder! ¡Una estrena puta que hemos parido! ¡Y para ellos, chaval! ¡Tócate los cojones! ¡Cómo somos tan inútiles, oh! ¡Y para puta grada ahora! ¡Me cago en Dios! ¡Qué puta banda! ¡Gol del Huesca! ¡Gol del Huesca! ¡Gol del Huesca! ¡No me toquéis los cojones! ¡Gol del Huesca, chaval! ¡Gol del Huesca, Mario! ¡Gol del Huesca, joder! ¡Gol del Huesca, Mario! ¡Gol del Huesca, Mario! ¡Whisky! ¡Whisky! Espera, 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 espera... ¡Gol del Huesca! Espera que hay whisky. ¿No hay gol del Sporting? ¡Puta madre! ¡Gol del Huesca, chaval! ¡La Virgen María! ¡La Virgen María! ¡Gol del Huesca, macho! ¡Me cago en hasta en la puta, Mario! ¡Calla, voy! ¡Calla! ¡Arbitro, la hora! ¡Que sí, hombre! ¡Que tiene que meter dos veces en el Real, oh! ¡Imposible ya! ¡Venga, ahora sí no tenéis! ¡Que lo tenéis, hombre! ¡Mira la pierna, joder! ¡Gaspi! ¡Mira Pumper! ¡Me yuca! ¡Que cago en la puta, Virgen! ¡Que malos somos, chaval! ¡Que malos somos, chaval! ¡Este era el año del descenso, chaval! ¡Si hubiera habido un par de equipos que compitieran como la Real Sociedad! ¡Estamos en segunda! ¡Estamos en primera RFF! ¡Venga, hombre! ¡Cago en Dios! ¡Acabó! ¡Puntuamos! ¡Cambia! ¡Ponle Huesca! ¡Pinche Huesca! ¡Nun perdimos! ¡Vaya a competir! ¡Cago en Dios que lo parió! ¡Cago en Dios que lo parió! ¡Muchísimas gracias por ver estos vídeos! ¡Muchísimas gracias por seguir por aquí! ¡Nos queden todavía algunas historias por contar! ¡Os invito a que me sigáis en Twitch! ¡Ayer hubo muchísima gente en el directo! ¡Fue exagerado! ¡Y nada! ¡Que pushe Sporting y... ¡La semana que viene con trastos! Voy a mirar a ver que cuotes hay para les apuestes porque igual tengo que pedir un crédito en banco y metéislo todo a luz de amarillo ¡Vamos a mirarlo! ¡Vamos a mirarlo! ¡Un abrazo anda! ¡Hasta luego! ¡Chao, chao, chao!